Buenas tardes, Informa Visión 7, directo Escobar, allí se encuentra el Vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, inaugurando un laboratorio. ...y la potencialidad hacia el futuro, porque no es casualidad que esta inversión se haya realizado aquí en la Argentina. Me contaba Ignacio que hay solamente 8 centros más como este en el mundo, este es el noveno, así que nos llena de orgullo que sea nuestro país quien recibe la inversión, porque es una inversión privada, porque es una inversión privada de origen internacional, es decir, el mundo confiando en la Argentina, es una inversión privada que tiene que ver básicamente con la calidad y los talentos de los recursos humanos formados en la Argentina. Así que muchas gracias a 3M por haber llevado adelante esta inversión en nuestro país, y también mirar a 3M que no solo diseña, produce, sino que también tiene un concepto muy particular que es estar orientada a sus clientes. La gran mayoría de sus diseños nacen de interpretar las necesidades de sus clientes. En tal sentido, nuestro gobierno también pretende permanentemente estar cuidando a los usuarios en la República Argentina y hoy, en el día de la fecha, se ha firmado una resolución de la Secretaría de Comunicaciones que permite mejorar la calidad de la portabilidad telefónica, obligando a las empresas a que en solo 3 días tengan que hacer el trámite de cambio de compañía con el mismo número y además solamente con la presentación del documento nacional de identidad. Es importante mirar a los usuarios, es importante mirar a los clientes, como en el caso de 3M. Estos son los principios, creo correctos, que guían a los gobiernos y a las firmas. Interpretar las necesidades de quienes estamos obligados a servir. En un caso en el campo empresarial, en otro en el campo de las políticas públicas. Políticas públicas que nos llenan de orgullo porque, como decíamos, la Presidenta creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y eso hace posible que haya cada vez más, no científicos solamente que retornan al país, sino la posibilidad de que quienes se forman aquí consigan trabajos de calidad y sustentables como es el caso de estas firmas. Porque esta planta no va a producir productos, sino que va a producir diseños, ideas y desarrollos. Y creo que eso es lo que en el largo y mediano plazo le va a permitir a los países ocupar lugares cada vez más relevantes en términos de las respuestas que le da a su población. Así que muchas gracias por la inversión. Estamos convencidos que también la hacen porque confían mucho en Argentina. Nosotros vemos con mucho optimismo no solo el presente, sino el futuro. Así que les aseguro que va a ser una buena, una gran inversión esta que le va a servir también a nuestro país para exportar ideas que quizás sea lo que más permite el desarrollo de una nación como la Argentina. En definitiva, Ignacio, además de la felicitación, traerte a vos y a todos quienes nos acompañan, un enorme abrazo de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y que es una alegría enorme en espacios donde antes las fábricas se cerraban, hoy ver cómo hay una planta que no es ya una fábrica, sino una fábrica de ideas donde están juntos quienes realizaron la inversión, quienes van a poner su esfuerzo intelectual, los clientes, los proveedores, pero también la población de Garín, los militantes políticos, muchas gracias por acompañarnos y asegurarles que tenemos una Presidenta que tiene muy claro el camino y hacia dónde vamos. Así que nos van a encontrar siempre en esta misma temática política de la inversión y el desarrollo. Así que fuerza Cristina, fuerza Garín, fuerza 3M también, fuerza Argentina por el futuro que es de todos. Muchas gracias. Recuerde a las 20 toda la información de la Argentina y del mundo en la edición central de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego.